señoras y señores ahora tenemos una lucha entre el robo y warlord quien es sombra de la muerte vamos a ver esta tremenda lucha entre ellos dos cualquier cosa puede pasar aquí en el lvi universe vamos a ver y disfrutar de esta lucha el 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 la Señoras y señores Aquí tenemos a Robo haciendo su entrada al ring Listo para luchar Contra sombra de la muerte Conocido aquí en el LBI Universe como Warlord Él es Una mitad de los campeones de pareja De ECW Y también de NXT Es una mitad de los Campeones de pareja Y él está aquí listo para Mostrarle a sombra De la muerte De que está eso Y él está aquí listo para su마리 Ajá a los campeones de pareja Conocido en base De que está listo para su Se hagan a la muerte Y ya está listo para su Y ahora terminamos aquí en el LVI Universe es conocido como Warlord pero en México es conocido como Sombra de la Muerte vamos a ver y disfrutar de esta lucha entre ellos cualquier cosa puede pasar como dije anteriormente Robo está listo y Sombra de la Muerte preparado y ahí suena la campana y comienza la lucha tremenda patada y ahí golpea a Robo en la espalda y regresa y lo convirtió en un paquete ahí y señoras y señores la lucha más rápida jamás visto de Robo aquí esta noche increíble señoras y señores no esperaba esto lo iba a dar un suplex y lo convirtió en un paquete pequeño para plancharlo y contó hasta 13 referí y ganó rápidamente increíble hizo historia está haciendo historia Robo aquí en el LVI Universe tremendo luchador wow aplauso para Robo esta noche señoras y señores por eso es un campeón vamos a continuar con mucha más acción aquí en WCW aquí en el LVI Universe gracias gracias